Salmo 49 La insensatez de confiar en las riquezas Declararé con el arpa mi enigma ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción Pues verá que aún los sabios mueren Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio Y dejan a otros sus riquezas Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas Y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras Mas el hombre no permanecerá en honra Es semejante a las bestias que perecen Este su camino es locura Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos Como a rebaños que son conducidos al Seol La muerte los pastoreará Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol Porque Él me tomará consigo No temas cuando se enriquece alguno Cuando aumenta la gloria de su casa Porque cuando muera no llevará nada Ni descenderá tras Él su gloria Aunque mientras viva llame dichosa a su alma Y sea alohado cuando prospere Entrará en la generación de sus padres Y nunca más verá la luz El hombre que está en honra y no entiende Semejante es a las bestias que perecen 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 Semejante es a las estadas que perecen